Hola y bienvenidos a Hans by Elga Recetas Estamos en primavera, esto es lo que hago en la primavera Bueno, vamos a lo que vinimos Lo que vinimos es hoy, receta de exfoliador para labios Si, ya hicimos el de las manos Un éxito total, la gente que lo ha probado Ha dicho que tiene un olor y la textura Bueno, que vamos a utilizar Azúcar marrón, como le quieren llamar Ya no le dicen azúcar negra, no Es azúcar Y este es light brown Nuestro aceite de coco Mire, le hemos dado duro, ya no queda nada Y entonces, tenemos aquí aceite esencial de menta Este lo consigue en cualquier sitio Prácticamente hasta lo conseguí yo por ahí Bueno, pues vamos a Ya tenemos aquí el azúcar preparadita El aceite de coco ya está derretido Pues lo que vamos a hacer es proceder a mezclarlo con el aceitito Con nuestra azúcar Y esto tiene, ya usted sabe, ese olor espectacular Ahora vamos a echarle un poquito Un poquito érgano Aceite de menta Ay, señor Aquí tengo mi potecito para llenarlo Con mi mezcla exfoliadora Pero déjeme decirle el secreto del pote Es reciclado, esto es un pote de palillos de dientes Yo no iba a comprar un pote para echarle Bueno, pues vamos a proceder a echarlo Y lo vamos a probar Bueno, ahorita decoramos el pote Con uno de los lacitos Con patitas o sin patitas Déjame ver, déjame pensar Yo creo que debe ser sin patitas No sé si ponerle una florecita Ya lo hicimos con florecitas, corazones Ay, Virgen Santa Esto se llenó Oye, podemos hacer una florecita pingüí Pero como es brown Porque esto no necesita ver el color Pues lo que vamos a hacer Es que le vamos a poner Un color como llamativo Vamos a probar Nuestro exfoliador de Laia Bueno, esto es espectacular Deja los labios super Lo mejor de todo es que sabe bueno Y aquí con tres ingredientes Bueno, el cuarto es la decoración Pero tenemos azúcar light brown Aceite de coco Y aceite esencial de menta Tenemos un exfoliador para los labios Que ya probé Entonces decoré con lacitos con patitas Una tirita de foamy Alrededor Y le puse una piedrita Así que Like, share Para más ideas ¡Gracias! ¡Gracias!